Ya estamos con el cinturón DC3 y ahora para hablar de lo que sería un remover de rayas para un fanático a mano, que es sencillo y rápido, acá lo que estoy haciendo es sacar el sello de seguridad, que eso es importante, habrá de ver que el producto no estuvo alterado ni nada por el estilo. Una vez que sacamos el sello de seguridad lo que hacemos es batirlo, por lo menos unos minutos hasta que el compuesto se asiente bien. Piensen que esto obviamente puede estar en la góndola de algún comercio mucho tiempo sin usar. Lo que sí, dura muchos años el producto, pero como recomendación traten de evitar el congelamiento del producto, eso puede ser que se separen algunas partículas. La forma de ver las rayas, en este caso tengo una linterna tipo scan grip, que es donde voy a ver las famosas telas de araña o una rayita finita. Lo que va a hacer el producto es un abrasivo medio donde obviamente voy a trabajar a mano. Para trabajar a mano la recomendación que dan es usar, ellos dicen un paño de toalla, bueno obviamente se conoce como un paño de microfibra. Acá lo que tengo es un aplicador circular de microfibra ya preparado porque la agresividad que tiene es mucho mejor que usar un aplicador de poliespuma, que es el que tengo acá a mi mano. Este aplicador es mucho más suave, entonces las rayas no las van a remover. Si son telas de araña, obviamente lo que pueden hacer es primero hacer una presión circular y después pueden hacer trabajos rectos, lineales para atacar las rayas. Hago un movimiento recto con presión, siempre la presión uniforme y después lo puedo cruzar. De esa forma puedo atacar diferentes tipos de rayas, van a sentir el sonido de los abrasivos trabajando. Cuando los sonidos de los abrasivos se empiezan a perder es porque ya queda el aceite del producto que es el que se encarga de dar el brillo. Unes que hacen eso pueden suavizar y en forma circular utilizan esos aceites para darle ese brillo final donde este producto también actúa como un abrillantador. Y unes que hacemos esto con una película finita de producto con microfibra doblada en cuatro, lo que hacemos es pasar a removerlo. Y ahí inspeccionamos cómo removimos las rayas. Si no están a gusto porque creen que hace falta un poco más, lo que van a hacer es volver a reaplicar sobre el aplicador. Más o menos calculan que yo, fíjense la cantidad que puse en un área chica, en un área de 20 por 20, es más o menos una gota de abrasivo donde voy a trabajar. Y van a sentir el sonido como que el producto está trabajando y está comiendo pintura, ¿no? Pero es muy suave, o sea, no tengan miedo por esto. Volvemos a cruzar y después lo que pueden hacer es, en forma sin presión, suavecito, van dejando una película fina de producto. Donde con microfibra lo que hacemos es remover el exceso y automáticamente ya el producto trabajó, removió unas rayas y lo posible disimuló bastante. ¿Cómo lo chequeamos? Con la linterna, vemos, es un producto que fue muy rápido, muy sencillo y removió hasta un 50, 60% de las famosas telaraña que tiene el vehículo. Ya estamos de nuevo junto al Citroën DC3, donde pudimos ver previamente cómo removimos con algunas técnicas a mano, fácil, sencillo y rápido, cómo utilizamos en este caso el producto de Turtle Wax, que era el Scratch Remover, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La pintura está increíble, está brillosa, pero queremos protegerla. Por eso, vamos a ver ahora cómo se utiliza una cera, en este caso una cera limpiadora, que es una cera de doble función, donde mostramos cómo se aplica y cómo se renueve de manera correcta para que tu auto quede como nuevo. Por eso, acompáñenos junto al vehículo, donde vamos a ver la aplicación de este producto, lo fácil y sencillo que es. Retomando con el programa, junto con el DC3, estamos hablando de que falta la protección. Como en este caso usamos de ejemplo, junto con la firma Turtle Wax, cómo trabajar en su casa de manera manual, fácil, sencillo y rápido. Obviamente, removimos lo que serían las marcas circulares y algunos pequeños rayones que en realidad no los removimos del todo, sino que los disimulamos. ¿Por qué? Porque el barniz es muy finito, y lo quiero aclarar para que todos sepan, hoy un auto de fábrica está en un promedio de 35 micrones, que equivale a un tercio del espesor de una hoja de papel. Acá yo tengo la cera limpiadora de la firma, que en realidad está muy buena porque le sirve a las personas también, a las que quieren encerar y no remover rayas. Entonces, mientras enceran también van a remover suciedad. Por eso, la cera limpiadora cumple doble función. Encera y a la vez limpia y saca la suciedad que está adherida a la pintura. Pero en este caso, ya removimos todas las marcas circulares con el producto Scratch de la firma. Entonces, ahora solamente con un aplicador de polispuma, que ya incluye el aplicador, voy a agarrar una poca cantidad, pero muy poquita. Fíjense, es casi nada. Un producto esto le tiene que rendir casi a más de 30 aplicaciones en un auto. Y de manera uniforme, circular, suavecito, voy aplicando el producto. Muy fino. Traten de no excederse, ¿no? Porque si ustedes ponen mucho producto, en realidad lo que van a hacer es saturar las microfibras. La recomendación de la firma y de muchas ceras es que, por favor, no lo apliquen en los plásticos, en áreas no pintadas, en maderas. Solamente en pinturas, especialmente sobre pinturas acrílicas, puritánicas o que tengan barniz. Fíjense que yo acá lo aplico de una forma donde casi, casi queda una neblina. Esa neblina suave que hasta incluso puede costar que la cámara lo tome. ¿Por qué? Porque en realidad lo que quiero hacer es tratar de remover todo el producto en un auto entero. Entonces hay mucha gente que usa dos o tres microfibras y eso en realidad no es bueno. El tiempo de secado, más o menos, va a depender del clima de cada uno, ¿no? Si es un lugar muy húmedo, va a tardar el doble del triple. Por eso, lo que sí, cuando el producto se empiece a secar, va a ser como una pequeña nube, ¿no? Esa pequeña neblina. O también pueden hacer la prueba del dedo, que ya saben que es pasando el dedo y si no hay una veta de aceite, es tablo para removerse. Cuando pase ese tiempo determinado, con la microfibra aplicada en cuatro, de manera fácil y movimientos circulares, removemos toda la acera. Obviamente van a sentir automáticamente mucha suavidad al tacto, ¿no? Y esto lo que va a generar es protección, referencia de agua y obviamente en este caso fue un complemento en lo que sería un compuesto de dos pasos, donde removemos rayos circulares con un producto y usamos un producto para proteger la pinquera. Gracias. Gracias.